Como cada miércoles Estos mimos que nos hace Hernán Que nos lleva a esos lugares tan espectaculares Tan Madrid el hombre Hernán, querido, ahí te vemos, te escuchamos ¿Cómo andás? ¿Cómo están Gustavo, Raúl, cómo andan? Todo muy bien Escuchando el fresquete Que anda por ahí en la Patagonia Acá hace mucho frío, así que llevarnos para allá Que tu cara claramente Vismumbra o demuestra Un tonito Es una falta de respeto Para este frío Creo que me he puesto la chomba Para salir al aire Porque con los 32 grados que hace hoy en Madrid Están más para estar al lado de la pileta Que para andar caminando por la calle Porque esto es directamente un horno Qué hermoso Bueno, contanos ¿Por dónde anduviste? ¿Qué nos vas a mostrar? ¿De qué nos vas a hablar? Bueno, estuve recorriendo Lo que es la fiesta de Moros y Cristianos En la localidad alicantina de Elda Esta fiesta hace una mezcla De lo que son las tradiciones La historia La religión La música Y la pólvora Porque lo que viene a recrear esta fiesta popular Que se celebra a principios de junio Es toda la época de las guerras medievales Entre Moros y Cristianos O sea, entre lo que era el mundo musulmán de ese momento Y el mundo cristiano Que intentaba reconquistar toda la península ibérica Y bueno, también ahí se expresa lo que es el cruce De lo que son las tradiciones de ambos pueblos Que convivieron durante tantísimos siglos en España Entonces, en esta fiesta Durante cinco días El pueblo sale a la calle Hay comparsas Cinco días Que van llevando atuendos De cada uno de los sectores Simplificando a los que son los Moros y los Cristianos Hay cuatro de Moros Cinco de Cristianos Y van desfilando al ritmo de la música Y además Adelante llevan sus propias banderas Para que los identifican Cuál es cada comparsa Y su capitán a caballo Para que se den una idea Todo esto abre con un desfile de bandas Que va hasta lo que es el castillo Tocando y bailando Y casi El pueblo tiene cincuenta mil personas Pero son miles y miles Que van desfilando con estas bandas Hasta llegar al castillo Es fiesta pura La realidad Mientras nos contás Estamos viendo las imágenes Hermoso Hay un nivel de producción Que parece cinematográfico O sea, es impresionante Totalmente Cada uno Llevan todo el año Confeccionando sus disfraces O sea, todo lo que es el atuendo de la época Porque no le gusta llamar disfraces Sino la caracterización de la época Y todo esto se prepara muchísimo O sea, no es que sale el pueblo a la calle Y decimos Bueno, vamos a hacer una fiesta Y salimos todos caminando por ahí No Todo esto Cada una tiene su temática Cada una va mostrando Lo que es el sector Al que representa Con sus propios atuendos Y además con sus propias bandas Y vuelvo Es una fiesta Total Para que se den una idea Este es un pueblo de cincuenta mil habitantes Esta fiesta llega a mover casi ocho millones de euros No, es fantástico Es fantástico Encima he tenido Tenido con estas mujeres tan lindas De ojos moros Que nada Que seducen mucho A mí me gusta mucho La mirada mora De la mujer ahí Que muchas son las mujeres Lo mío es sencillo Pero a mí me gusta mucho Bueno, de ahí viene uno Los ojos moros Son muy lindos Pero yo pensaba también Para aquellos que no conocen España ¿No, Hernán? España vive de fiesta en fiesta Es increíble Cada cosa tiene una fiesta de cinco días Y pueblitos chiquitos Bueno, que viven de esa fiesta Que laburan todo el año Y que como vos decís También generan mucho dinero Y mucho turismo Este Es extraordinario Hay fiestas que uno desconoce Y fiestas que uno Bueno Atravesó la infancia de cada uno Pero esta yo no la conocía Y veo Como decía Gustavo Un nivel de producción inmenso Y que refleja una vez más Que en cada pueblito Hay una fiesta particular Y que termina por teñir Todo lo que es España ¿No? Es increíble Bueno, para que te des una idea El gobierno de España Tiene tres calificaciones de fiestas O sea, las fiestas que son declaradas De interés regional Las fiestas que son declaradas De interés nacional Como esta, por ejemplo Y las fiestas que son Declaradas de interés internacional Esta fiesta ahora está intentando Ser declarada de interés internacional Y tenés que cumplir Un montón de requisitos O sea, por ejemplo Esta fiesta es de origen Del siglo XIX ¿Sí? Pero se dejó de festejar Por cuestiones económicas Hasta 1944 Y en los últimos 80 años Está interrumpida Se hace Todos los principios De Todos los principios de junio Pero requiere Que además tengas Organizaciones Páginas web Publicaciones En medios nacionales O internacionales O sea, requiere De un nivel Ya de profesionalismo Que deja de ser El amateur original Con el que Se iniciaron La mayoría de ellas Como una tradición popular ¿Sí? Hoy ya es una producción Enorme Hay algunas que son increíbles O sea, esta Vuelvo Todos los desfiles Son al son De los disparos De salvas De pólvora Y el aroma Pólvora Que tiña Todo el pueblo Que se va andando O sea, es increíble Entonces, digo Todo esto Todo esto va haciendo Que todas estas fiestas Crezcan en producción Y cada vez más Y se van superando Porque Obviamente También existe una competencia Porque muchas de ellas Son similares En muchos pueblos Entonces uno quiere Que vayan al pueblo este O no al pueblo del otro Y la realidad Es que el turismo Que mueve La cantidad de personas Que se acercan A estas celebraciones Es cada vez mayor Porque Se vive muy diferente El mismo pueblo De paseo De visita Conociendo sus atractivos Que cuando lo ves En fiesta Cuando lo ves en la calle Con la gente Disfrutando Viviéndola Porque Vuelvo No es una obra de teatro Es el pueblo Mismo que está viviendo Su propia fiesta Y esa alegría Se traslada A quienes vienen A visitarlo Entonces Sos parte Sos parte del propio pueblo Porque podés tener atuendos Podés vestirte Con los atuendos Con los que se viste el pueblo Y sumarte Y formar parte De esa celebración Y eso lo hace Lo hace una vivencia Para el turista Que es único Hernán Aprovecho Porque te traslado Hay mucha gente Que nos está mirando Como siempre Y después me pregunta Porque claro Queda interesada En ir al lugar Donde vos estuviste O conocer más detalles O en este caso Porque claro Uno dice Yo voy en esta época Donde duermo Porque me imagino Que debe estar Medio colapsado todo ¿Cómo te encuentran a vos? Porque todo esto Evidentemente Vos lo subís a tus redes ¿Cómo hace la gente Para contactarte Y conocer un poquito más? Me pueden encontrar En todas las redes sociales Como Hernando Obri Arroba Hernando Obri En Instagram En Twitter En Facebook Y cualquier consulta Que necesiten Sobre estos destinos Me pueden consultar Tranquilamente Bueno Por ejemplo Este Este es La localidad Elda Es un pueblito Muy chiquitito Hay que reservar Con anticipación Porque si uno cae En el pueblo En época de fiesta Olvídense Dormir en el pueblo Pero cerca Siempre hay otros pueblos Que no están viviendo La fiesta Y que también Les derrama Claro La fiesta A ellos Entonces Uno termina durmiendo En un pueblito Cercano A 10, 15 kilómetros Y si uno tiene auto O algún transporte O un taxi Puede ir hasta la fiesta Vivir la fiesta Todo el día Y después Ir a dormir A otro Acá estamos hablando De la comunidad valenciana ¿No? Ahí en Alicante Exactamente Esto queda A 30 kilómetros De Alicante A 389 kilómetros De Madrid Se llega En tren rápido Hasta Alicante Y desde ahí Hay un tren Regional Que los Los comunica Con la Con la localidad De Elda Pero También Como no me olvido Nunca Del amigo Raúl Uno No solamente Disfruta De la fiesta Sino también Disfruta De la comida Por supuesto No se va a quedar Uno sin Sin comer ¿No? Y menos en España Hay olor a paella Por ahí Pero quizás Por supuesto Hay de todo Por ejemplo Plato regional La olla de trigo O sea de trigo Es una mezcla De maíz Garbanzos Y carnes Un puchero Un puchero mal hecho Está la gachamiga Que es como una tortilla En base a harina de trigo Ajá Que se mezcla Con agua Con ajo Y con aceite De oliva Y sal Y se come Como si fuera Una Una tortilla Ah mira Entonces digo Hay un montón Por ejemplo Hay unas Albóndigas típicas Que se hacen en caldo También Digo Para esta época Es un poquito pesado ¿No? La comida Comer unas albóndigas En caldo De 32 grados Pero bueno Se puede comer Todo el año Y se puede Se pueden disfrutar Siempre Aparte se bebe bien Seguramente Ahí también ¿No? Siempre se bebe bien Digo Estos son los platos típicos Ahora Están los platos De siempre de España Siempre uno va a comer Una tortilla Puede comer una paella O cualquiera De todas esas Platos Que uno conoce bien Unos jamoncitos Eso está siempre Digo Porque estos son Los toques Puntuales De cada región Que Se diferencian De otras regiones O sea No en toda España Se come lo mismo Y Cada lugar Tiene su gusto Bueno Como en Argentina También No se come Lo mismo En Buenos Aires El problema Es que allí Ya son Estamos cerca De las 4 o 5 De la tarde Y aquí estamos A punto De comenzar el mediodía Y usted me deja En un nivel De ansiedad Que ahora me voy a comer El conductor El subte Supongo Porque Qué cosa rica Que me ha dicho Bueno Qué lindo Gracias Gracias Hernancito Como siempre Como siempre Un regalo El que nos haces La semana que viene Seguramente Ya se los voy a decir Desde Madrid Pero Este fin de semana Estoy yendo a visitar La fiesta De la vaquilla Del Ángel En la localidad De Teruel Ahí en Aragón Así que Después les voy a contar Esta De qué se trata Esta fiesta Muy vinculada Con lo taurino Así que Vamos a ver Vamos a ver Qué Qué son las novedades Que hay Para poder Traerle Para la próxima semana Gracias amigo Querido Abrazo enorme Un gustazo Abrazo enorme Chau chau Aquí Desde Madrid Contándonos Bueno Y mostrándonos Ese país Bellísimo Que tanto amamos Que tanta fiesta Tiene Que tanta relación Con nosotros Tiene Ya lo creo Y que más allá De la circunstancia Donde un presidente Se puede nojar con otro Estamos nosotros Que nos amamos Obviamente Nos amaremos Esas son Cuestiones de cúpulas Nada más Qué lindo ser Dobri Por un día Estar de fiesta En fiesta Yo creo que La columna De Dobri Debería empezar Con fiesta De cerrar Todo el tiempo Sí Es espectacular Qué maravilla Qué maravilla